Desplazaba para Bible, enganchó hacia adentro, le pega, tiró... Golazo, golazo, golazo el Nico Bible, arrancó por izquierda, lo dejó pagando a la borda, enganchó hacia adentro, miró el arco, sacudió el renque, y la colgó en el ángulo zurdo, para morir al fondo del arco, para abrir la cuenta, a los 34 minutos de este primer tiempo, la colgó del ángulo, sacudió el renque, la pelota subió y bajó, quedó en modo estatua el arquero, que vio como golpeaba la red al fondo del arco, abre la cuenta el pata blanca, en la tarde gris, la claridad la tenía Bible, Plaza 1, Nacional 0. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Tan inmerecido como espectacular el golazo de Plaza, que hacía unos minutos había mejorado un poquitito para aliviar la tensión, y ya le clava este golazo, que cambia totalmente lo que es el tema de este partido, dominó Nacional, gana Plaza. Si había alguien que lo merecía en la zona ofensiva era Bible, lo que ha corrido Bible en el partido, lo poco que le han podido poner un balón por delante, para poder llegar a tener una definición como la que tuvo, realmente increíble, todos estamos mirando creo para otro lado, porque parecía que iba a mandar un centro con poca trascendencia, pero cómo hace el efecto, cómo se mete en el segundo palo, se le clava en el ángulo a Rodríguez, que solamente se quedó mirando ahí, cómo ingresaba el balón, cómo inflaba la red, golazo y pico de Bible, gana Plaza 1-0. La va sacando Marichard, le pega sobre el sector, Giorgio entregó para que la tenga Armando Méndez, suelto para Bible, y Nacional va a tener que ir a buscar contra el arco de Mene, va largo el envío, vino para Treza, se va a quedar con esa, Treza quiere enganchar la cancha, ahora sí, definitivamente está fea, vino para Armando Méndez, que arranca sobre el sector, Giorgio va a sacar el centro, va a ver, Jesús está en el área, quiere girar, tiró, el palo, el rebote, está gol, gol, treza, gol, de Nacional Alfonso Treza, entre el barro, cuando Plaza no se acomodaba en este segundo tiempo, fue al fondo, sacaron el centro, giró a Bergesio, le pegó la tocomel, el palo, y el rebote lo encuentra Treza, con todo el arco libre, para tocarla al fondo del arco, entre el barro, para poner el empate, Alfonso Treza, estamos como al principio, estamos en tabla. Fútbol 11-30, llegando a todo el país y el mundo. Y bueno, habíamos destacado que hoy Treza había levantado, tal vez en su fútbol, y que era importante, y encuentra el gol, que es lo que más le cuesta a él, arranca el segundo tiempo, poniendo justicia en el marcador, el tiro de Bergesio pegó en el palo, y en el rebote, como el otro día, estaba Treza, que ya había hecho un gol, para poner justicia en el marcador, estamos ahora en otro partido, y veremos quién es el que tiene más mérito para llevarse los puntos. En 35 segundos solamente de este segundo tiempo, Nacional hizo lo que tenía que hacer en los 45 minutos anteriores, pegarle al arco. La primera que tiró fue Bergesio, la pelota que dio en el palo, lo que no la pudo tocar Santiago Mele, y en el rebote quedó muy bien posicionado Alfonso Treza, que ha estado cercano siempre a todas las oportunidades ofensivas, y ahí cerca del área menor se tiró para ganarle a sus marcadores, y desde el piso marcar el 1-1. Se pone en partido nacional, apenas arrancado el segundo tiempo acá en el prato. Bien, y se carga de tarjetas amarillas, plaza para el final. Estamos en 25 con 40 y tiro libre. Le va a pegar Neves, atención, con esto va a sacar el centro. Va Marichal, va Corujo, va Bergesio. Está Pires también, está libre, Leandro Fernández en el segundo palo. Va Nacional a buscar contra el arco de Mele, atención. Va a venir el centro, le va a pegar Neves. Toma corta carrera, Neves va a sacar el centro, se va a cerrar. Viene el árbitro demasiado, protocolar Gustavo Tejera. No quiere agarrones ahora. Hay algún problema entre Rizzo y Bergesio. Va a venir el centro, no quiere agarrones, atención. Está Pires también libre. Le va a pegar D'Alessandro, demora una vida. Charla una vida el árbitro Tejera. Le va a pegar D'Alessandro, atención, va a venir el centro. Penal, 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 penal. Penal, 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 bien cobrado. Penal, 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 rebotó en la mano de Rizzo. Penal, 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 dijo el árbitro. Penal para Nacional, los escucho. Pareció, pareció penal desde aquí donde estamos nosotros. Una mano se vio. La verdad es que vaciló un instante el árbitro del partido. Y eso me arrastró a mí a la duda. El partido ha cambiado. Es el primer tiro libre que más o menos aprovecha Nacional de los cuatro que ha tenido en el segundo tiempo. Mirá lo que provocó. Un penal que puede ser decisivo. Sí, para mí el primero que se da cuenta es Rizzo, ¿no? Que se da cuenta enseguida cuando siente el pitazo, la mano extendida, la pelota que pica. No era bueno el tiro libre, pero se aprovechó de esta manera. Bien, hay penal para Nacional. A los 27 minutos va a rematar el penal Vergesio. El sol que aparece aquí en Colonia. Se mueve Mele parado en el arco. Va a rematar el penal Vergesio. 27 minutos de este segundo tiempo. Le va a entrar Vergesio. ¡Gol! De Nacional el goleador. De Nacional el goleador Vergesio. Lo tiró con clase, con categoría. Le pegó abajo contra el caño derecho. Se tiró a la zurda Mele, que quedó juntando papelitos. Y aparece el goleador. Aparece la jerarquía, la categoría de Vergesio. Y a los 28 minutos, en la tarde gris, en la tarde de barro, revolviendo y de penal, lo da vuelta al bolso. Lo gana Nacional Vergesio. A sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y me parece justo con el trámite del partido, aunque en el segundo tiempo Plaza ha jugado un poco mejor. Pero Vergesio, que no ha tenido un buen partido, decide el juego hasta el momento, generando el primer gol con un tiro en el palo y el segundo ejecutando estupendamente un tiro penal. Excelente como lo pateó Vergesio. Muy bien cobrado también por el árbitro. Una jugada rara, una jugada en la que la pelota pica en el brazo del jugador número 4 de Plaza Colón. Y al mismo se da cuenta de que iban a cobrar penal. Y excelente, la categoría de siempre de Vergesio. Pelota a un lado, golero al otro. Y por primera vez en el segundo tiempo, aparece el gol del argentino Vergesio para ponerlo arriba Nacional.